Saludos verdolagas y bienvenidos a un nuevo video. ¿Te has preguntado quién es Guillermo May, el delantero uruguayo, del que se menciona habría un supuesto interés en Atlético Nacional, por ficharlo? En medio de tiempos turbulentos en Atlético Nacional se vislumbra un cambio de aires en el conjunto verdolaga, con la llegada de nuevas figuras en la directiva como Gustavo Fermán y Sebastián Arango Botero, la expectativa de renovación y un cambio de rumbo se hace palpable. La apuesta por el técnico uruguayo Pablo Repeto y la reciente incorporación de Edwin Cardona son señales del deseo del club de reconstruirse y volver a la senda del éxito. En la búsqueda de refuerzos de renombre y la promoción de jóvenes talentos se ha mencionado el posible interés en jugadores como David Ospina, Jorman Campuzano y el mismo Roger Martínez, aunque este último parece una opción bastante complicada dada su importancia en Racing, algo que ha dejado ver el técnico argentino Gustavo Costas. Martísimo, no sé cómo se va ahí. Nosotros tenemos que no poder, no van a jugar, no me puedo quedar con dos nada más, tengo mínimo que tener tres y es difícil encontrar otro como Roger. Roger es un jugador, lo que pasa es que bueno, siempre juega el que mejore, el mejor estado, el que mejor y este es el fútbol, la competencia que tiene que haber. Pero Roger la demuestra todos los días, juega 15, 20, 5 minutos, entra, te hace goles ahora, corre, entrena al 100% todos los días y bueno, es una competencia sana, porque la verdad, te lo pueden decir cualquiera, no lo digo ahora para que va bien, es una competencia que hay, hay muchos puestos que se compiten, que bueno, sabes a quién poner, que me hacen a mí, me hacen el quilombo este, a quién vas a poner. Pero bueno, Roger es importantísimo. Ahora bien, en medio de estas especulaciones y rumores en cuanto a jugadores que estarían en la carpeta de Atlético Nacional, surge en estos momentos el nombre de Guillermo May, un delantero uruguayo de 26 años que actualmente defiende los colores del New Soul Boys en Argentina. Con un valor actual de un millón de euros, May ha pasado por clubes como Danubio y Nacional de Uruguay, mostrando cierta regularidad goleadora a lo largo de su carrera. Sin embargo, sus números recientes pueden levantar ciertas dudas, solo dos goles y una asistencia en la presente campaña, sumando un total de 33 goles en toda su trayectoria deportiva. Ante esta situación, surge el interrogante que muchos se hacen. ¿Será Guillermo May la pieza que Atlético Nacional necesita en su frente de ataque? Ya probaste, Juan Esbet, una de las mejores plataformas de apuestas deportivas y casino online ahora en Colombia. Te invitamos a que te registres con la palabra PREGON como código promocional y obtén 130% en un bono de bienvenida con tu primer depósito. Juan Esbet, sponsor oficial de equipos como el Barcelona Fútbol Club y el Paris Saint Germain. Con Juan Esbet, apuéstale a tu deporte o equipo favorito. Es claro que la disparidad entre ligas, la adaptación de un jugador a un nuevo entorno y la constante evolución del fútbol hacen que esta decisión en Atlético Nacional no sea sencilla. Pero, ¿de llegar este jugador al Atlético Nacional, crees que tendrá el potencial necesario para marcar la diferencia en el frente de ataque? Te invitamos a dejar tu opinión ahí en la caja de comentarios. ¿Crees que Guillermo May es la solución para Atlético Nacional o más bien se deberían buscar otras alternativas? Únete a este debate y comparte con nosotros tus opiniones. Y hasta aquí llegamos, verdolagas. Si te gustan nuestros videos, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de Atlético Nacional. Nos vemos en un próximo video. Síguenos para más información del Club Verdolaga.